¿Y esto le hará a mi carrito? Son para tu carro La vez pasada le escuché un ruido así, así que fui a buscar repuesto Para tu modelo Gracias Bueno, ¿cuánto te debo? Ah, no, Nicolás, es de cortesía Ah, mira tú, qué buena gente ¿Y cómo se ponen? Ah, bueno, ahí sí tienes que llevarlo al taller, ¿ah? Ja, ja, ja Entiendo Bueno, gracias de todas maneras Ah, pero eso sí, Nicolás, cambia lo antes posible No vas a querer ser roche con tu flaca cuando salgas Ja, 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 ja ¿Tu flaca? Claro, con la que salimos la vez pasada Eh, Grace No, 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 Grace es mi vecina Ja, 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 ja Ya, perdón, Nico, no te hagas No me digas que solo son amigos Sí, amigos Amigos y vecinos Ja, 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 ja Imposible Imposible qué Ay, Nico No me digas que no te has dado cuenta ¿Cuenta de qué? ¿No te he dado cuenta cómo te mira? ¿Qué hablas? Ja, ja, ja Ya pues, Nico Yo tengo buen ojo Hay que estar bien, ¿sí? Para no darse cuenta que Grace Se muere por ti Ja, ja Grace ¡Nicolás! Hola, ¿cómo estás? Muy bien Bien O sea, normal como todos los días ¿Tú? Yo, bien, bien, bien Oye, ya sabes la última No, ¿qué pasa? Felipe, el enamorado de Luciana Piensa que entre tú y yo Que entre tú y yo pasa algo ¿No te parece gracioso? ¿Ah? ¿Ah? Que si no te parece gracioso Que Felipe piense que entre tú y yo Pasa algo ¿Ah? Sí, qué gracioso No sé cómo se le va a ocurrir Una cosa así Ah, claro Seguro porque Fuimos al cine los cuatro Ah, por eso debe ser Qué ocurrente, el chino Imagínate, Grace O sea Tú y yo Nada que ver Qué ocurrente, ¿no? Sí Bueno, hablando de eso, Grace ¿Tú estás con enamorado? ¿Estás saliendo con alguien? ¿O nada, nada después de lo que pasó con el pollo gordo? No Estoy sola ¿Sola, sola? Sola, sola ¿Pero no hay alguien que te guste? No, nadie Pero, Grace Si tú eres una chica Guapa Me imagino que ¿Ah? Algún pretendiente debes tener por ahí Picarona ¿Guapa? Sí Estoy seguro que en su momento llegará El adecuado, ¿no? Ya llegará seguramente entre tus amigos Ah, es que no tengo muchos amigos Ah, ahí está, pues Ahí está el problema Tienes que conocer a más gente Sí, pues, pero Por el momento prefiero estar Sola, sola Sí Te entiendo La verdad es que Yo también Prefiero disfrutar mi Soltería Sí Hasta que encuentre a alguien, ¿no? Que me caiga bien Y Y podamos ser amigos Y de repente No sé, pase algo Sí Sí, yo también podría salir con alguien Pero así por salir Nada más Porque en verdad no me quiero amarrar Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Sí El tiempo lo dirá Bueno, Grace Yo quería contarte esto Me pareció tan gracioso Tan divertido Ah, Grace se va a reír mucho Entonces Te lo conté ¡No, Grace se va a reír mucho! Y de repente ¡No, Grace se va a reír mucho! 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 ¡Gracias!